¡Mamá Sirena! ¿Por qué hay tanta basura? ¡Ay, Jenny hermosa! Es que los humanos no saben cuidar su planeta. ¡Mamá Sirena! Tiran y tiran la basura y luego llueve y esa basura se va a los ríos. Y luego el río pues desemboca en el mar y nosotros las sirenas somos las que sufrimos las consecuencias. Ya no podemos nadar igual, ¿verdad? Andamos chocando ahí con la basura o se nos entierran. Ya ves también cuántos peces vemos morir a diario. Veo unos pulpos que tienen esta basura y están atorados y yo los ayudo. ¡Ay, mis pulpos tan hermosos! ¡Ay, yo tanto que consiento a mis mascotas! Y mira, hay cosas que no están a mi alcance y no puedo rescatarlos. Estamos llenos todo el océano de pura basura. Y acá hay más pececitos que también se puede caer desde allá. El océano basura. Pero, Yeli, si sigue esto así, te tengo una mala noticia. ¿Qué? Si sigue habiendo tanta contaminación y muerte de tantos peces, te vas a tener que ir con tu mamá humana. Yo no te voy a tener que tener aquí porque tu vida corre peligro y yo no quiero que te suceda nada malo. No, es que a mí me gusta... Ana Sirena, mi papá Sireno. Pues sí, ya hermosa Yeli, pero si sigue esto así, yo no quiero que te suceda nada. Pero bueno, bueno, Yeli, ya, ya no pensemos en cosas tristes. ¿Y qué te parece mientras te preparo unas estrellas al mojo de ajo con unas salgas marinadas? Vas a buscar a tus amigas y recorres el océano. Pero solamente recuerda que debes de tener mucho cuidado si llegas a ver algún tiburón o algún cocodrilo. Porque yo no sé últimamente qué está pasando en el océano. Que en nuestro hábitat están esos animales que nos quieren comer. Y si llegas a verlos, acuérdate de hacer el canto de la sirena. Y yo voy por ti o cualquier otra sirena va y te rescata. Así que en lo que preparo de comer, ve y diviértete un rato. ¿Está bien? Ajá. Hola, la, la. Hola, pesesitos. Ay, qué gusto estar en el mar. Hola, pesesitos. ¿Cómo están? Yo también. Bye. ¡Ah, un tiburón! ¡Auxilio, auxilio, mamá, mamá! ¡Auxilio, mamá! ¡Ah, mamá, auxilio, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, pulpita hermosa! ¡Ay, pulpita hermosa! ¡Qué bella eres tú! ¡Ay, siento una corazonada de que Yele está en peligro! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, me duele mis brazos! ¡Ay, me duele mi cuerpo! ¡Ay, me duele mi cuerpo! Pulpita Pulpita Ayúdame Llévame con Jenny Ay, no puedo mover la cola Ay, mi cabeza Llévame con Jenny Llévame hacia ella Tengo que llevar el collar Tengo que llevar el collar, Pulpita Ella tiene que salvarte de aquí Llévame Tengo que encontrar a Jenny Tenemos que encontrarla, Pulpa Llévame más rápido, Pulpa Mamá Sirena, ven Mamá Sirena, ven Mamá Sirena, ven Ay, Jenny Jenny ¿Cómo estás? Ay, estás viva Jessly, pasó algo muy feo Explotó el océano Todos están muriendo Toda, toda tu familia Sirena ha muerto Yo necesitaba verte Encontrarte Por favor, Jessly Por favor Pulpita te va a llevar a la costa Te va a sacar del océano Pude rescatar el collar, Jessly Hazlo por toda tu familia Sirena Te amo mucho Yo también, mamá Sirena Pase lo que pase Te voy a seguir queriendo Te voy a extrañar Te amo Pero tú mereces ser feliz Y eres también humana Así que ve por Por Ve a Jenny Llega hacia allá, Jessly Por favor Recuérdame Te amo Pulpita Llévame Llévame Vámonos rápido ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.